¿Qué se llama esta calle? Se llama Carretero a Buenos Aires Ok, pues entonces aquí vamos a continuar Esto sí me puede decirla Ahora sí le saqué un chiste Sí, no, pues les había encendido, pero ¿cómo se llama usted? Julio Romero Ok, pues Julio Romero, yo soy en Aún Mucho gusto, pues yo creo que así tenía que comenzar allí, pues, y aquí vamos disfrutando esta hermosa caminata aquí, pues Lo bueno es que venga a visitarlo aquí a este barrio, Luis de la Reina de Buenos Aires Este es lo bueno, pues, vamos Este cerro se llama Cerro Los Tovares Oh, está bueno, pues, sí Y este era el nombre que tenía, este cerro antes Cerro Los Tovares, y después no sé qué más que le pudo a Buenos Aires No, es que el cerro siempre lo mismo es Buenos Aires, ya el barrio de Buenos Aires Sí, no, pues está bueno Sí, no, pues, aquí vamos a ver si echamos una toma en lo que vamos entrando Sí, no, pues, está muy hermoso este lugar Ahí está, pues Es el Lacer, pues, y la Colonia Vallevista Aquí Oh, aquí abajo Pegado al lado y a la derecha está el Instituto Oh, aquí Oh, no sé, ahí está Sí Ahí está lo que es Este es el paraíso que nuestro Dios los ha dejado para que lo disfrutemos nosotros aquí, pues y siempre De ahí para allá hay una Colonia que se llama Colonia Jerusalén Hola, Colonia ¿De qué? La de Germán Así Sí Y a dónde está un hotel que es de aquel Allá va ¿De dónde le dijeron? ¿De cuál? De Armando Ah, allí, de Armando, para arriba Sí, del otro sector ¿Aquí, para este lado? Sí Así que no estaba ahí, pasito ahí, pues No, pues, al otro lado Ah, al otro lado, para la derecha Bueno, pues, vamos a continuar Aquí está lo que es una antena Y vamos a seguir continuando aquí, pues No, si vamos a ir otra vez y vamos a grabar para la vez Sí Así enseñó nuestro amor bien Aquí está otra también ¿Ves cómo se llama aquí Chino en esta pequeña entrada Chino? Aquí le dicen el Cerro Buenos Aires Oh Cerro de Buenos Aires Sí, pues Está genial este lugar aquí, pues Está genial Está pero bien excelente aquí Sí, para salir Cuando yo estaba inválido Aquí me venía a estar Y me iba casi como la Como a las 5 de la tarde Sí Pero viera panorama en la tarde Estaba bonito así Es grande su historia, ¿Va, Chino? Sí, no, pues yo Y nadie me la puede creer Sí, sí Sí Vámonos aquí al borde Y vamos aquí Aquí ando turisteando yo Aquí con mi amigo Chino Pues y Y aquí me trajo A disfrutar este Pequeño Cerro, pues Y Es un lugar muy Espectacular Aquí para abajo No sé si ustedes Lo ven allí Pues Ahí está, pues Un pequeño grito Pues allí, pues Chino aquí lo comió Le digo que Quiere para un grito Pero como Chino dice que No, no puedo Él dice que no puede Porque como anda Un poquito algo malo De la garganta Pues La gripe me mató la voz Sí, la gripe lo mató la voz Y ahí no sé Si ustedes ven Un sopilote O no sé Como le dicen ustedes allí Pues Y ahí está Siempre con un poco De Chiblina Pues No sé como le dicen Ustedes allí Pues Y Aquí andamos disfrutando Y pegando también Un grito ahí Si comenten Si les ha gustado Mi grito Ahorita le voy Yuhuu Sí, pues Entonces vamos Aquí ¿Será que podemos Dar otra botella Para llegar? Yo voy a ir Por aquel lado Sí Aquí está el fe De todos San Luis Y las colonias Sí Aquí mira Carolina Y el lago Oh, que está Bueno, pues Se veñala aquí Pechino El chaparral Sí Está pues Ese pequeño juguetillo Ahí Pues creo que Esta es una antena Pechino Sí, antena De claro Sí, pues Ahí está Pues Algún día Lo voy a retar A alguien Que quiere venir A subirse aquí Pues Ahí Me encantaría Subirme Pero como es una Parte privada Aquí pues No se puede Pues Porque allí Dice Ojo No volar No botar Basura Propiedad Privada Pues Entonces no se puede Pues Ok Pechino Pueden suscribirse Pues allí Pues Aquí pues Para acercarlo Un poco Aquí Y allí pues Que vea allí Pues Aquí donde Me he venido A meter yo En estos lados Hermosos lugares Está espectacular Aquí pues Disfrutando Lo que es El paraíso Pues Y allí Como siempre Uno siempre Le gusta venir A A darse una vuelta Pues Los invito Pues aquí Si alguien Algún turista Que decide Venir Pues Aquí Les Dejaremos Me mandan Algún comentario Allí Pues Este es Lo que es Una planta De nance Pues no se Si ustedes La conocen Y Aquí le vamos A dar otra Vista Aquí Otro Pequeño Ahí está Y vamos A seguir Continuando Como dice Que se llama Aquí Chino Es el cacerillo Allí Es el cacerillo Que se mira Al oriente Se llama Ostucal Por nombre El Jute Por Ectónimo Ok pues Ahí está Pues Entonces Muchas gracias Chino Chino Bueno Aquí estamos En la zona Oriente De San Luis De la Reina Se mira El agua De la precia El Chaparral Y unos cacerillos Del valle Los Amayas Y la Chácara También Allí al fondo Se mira El pueblo De Carolina Si pues Y espero Que todos Tengan una buena Vista Y se acuerden Los que están Lejos del país Que se acuerden De todas las tierras Que tuvieron un tiempo Aquí en la zona Oriente De El Salvador Ok pues Si muchas gracias Venga muy buena tarde Y esperen un buen video Que van a recibir Ok pues Muchísimas gracias Allí por sus hermosas palabras Aquí le vamos a dar Un poquito Para Para lo que se ve Las demás personas Lo ven allí Pues Mira el lago Si ahí está Ahí está Lo que es el lago Ahí está No sé si está Como van a tirar Echarse un gran chapuzón Agarrar unos pescados Allí pues Y tirarlos a la parrilla Allí Y Está Está hermoso Este lugar pues Donde si alguno Decide pues Venir de turista Pues Se podría comunicar Con Conmigo aquí pues Y Allí pues Alguno que Un saludo Pues allí A A todos Mis suscriptores Allí pues Que ven el video Pues Pueden compartirlo Dale A la manita Allí Dale el link Y como dicen Ustedes pues Y Y dale Allí pues A la campanita Por si viene Un nuevo contenido Y aquí vamos A ver Si Allí pues Pues aquí estamos En el Volcáncillo De San Luis De la Reina Y estamos Grabando la zona De San Andrés Paso hondo Y allá Al fondo Se mira El lago De De Lempa Si Pues ahí está Pues allí Está lo que se ve El lago De Lempa Allí Ustedes Lo pueden ver Allí pues Aquí andamos Disfrutando Es un placer Aquí con Con mi amigo Chino Pues Este es lo que es La El río Lempa Es grande Y ahí están Lo que es Disfrutando Aquí la naturaleza Pues Y ha sido Un gusto Pues venir Aquí A Aquí a la caminata Pues con mi amigo El chino Y este es Alguno Pues decide Pues Venir aquí Pues a Hacer ejercicio Pues A disfrutar Lo que es El paraíso Pues Ok Lo vamos Vamos a seguir Continuando